Este año me dijeron que volveríamos a cantarte Este año me dijeron que volveríamos a cantarte Que volveríamos a cantarte Madre mía, de gracia, una alegría que emocionante Madre mía, de gracia, una alegría que emocionante Y aquí me tienes, como todos los años Cristando, digo tu nombre Llorando, miro, dejar el recibo cuando te vas ¡Ale! 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 Este año me dijeron que yo debería salir 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 Este lunes de mañana y eso no es de tamborín Este lunes de mañana y eso no es de tamborín ¡Ale! ¡Ale! Este año me dijeron que yo iría a rezarte Que yo iría a rezarte Este año me dijeron que yo iría a rezarte Este año me dijeron que yo iría a rezarte Que yo iría a rezarte Entre zonas de palillos, guitarras y un exalto Entre zonas de palillos, guitarras y un exalto Y aquí me tienes como todos los años Cantando, digo tu nombre Llorando, miro, tu cara, rumio, guapa, guapa ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Padoma! ¡Viva! ¡Viva el Puertocillo Divino! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! 25 años sin cobia, 25 rojos, ¡ohé! La surralla de este año lucen con más alegría Con más alegría La surralla de este año lucen con más alegría La surralla de este año lucen con más alegría Con más alegría Porque estamos celebrando tu 25 romería Porque estamos celebrando tu 25 romería ¡Veinticinco caminos! ¡Lleva esta hermandad! ¡Veinticinco años cumplidos! ¡Veinticinco años de historia! ¡Veinticinco rojos, ¡ohé! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Hola! Veinticinco años promesa de todos los rocieros Veinticinco años promesa de todos los rocieros Veinticinco caminos que va a estar más allá Veinticinco años cumplió Veinticinco años victoria Veinticinco rocieros Veinticinco rocieros Veinticinco años cumple ya nuestra hermandad Veinticinco caminos que va a estar más allá Veinticinco años cumplió Veinticinco años victoria Veinticinco rocieros ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Niebla! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Bastartillo de Lino! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre Dios! ¡Viva la Madre Dios! ¡Viva la Madre38! ¡Viva la Madre categoría de Trabajo! ¡Viva la Lanca! ¡Viva la Madre probably! ¡Viva la Madre worry! ¡Viva la Madre salvación! ¡Gracias!